¡Hola! ¡Enfermeras! Justo en la mitad, junto en el punto de no retorno, comienza este nuevo proyecto. Un suspiro, un alivio, un relajo. En el medio, en el medio del ajetreo, en el medio de la vida, comienza... Comienza... ¡Comienza! ¡Media semana! Nadie se lo esperaba, todos lo querían. ¡Gracias, Dantesco, por hacer esto posible! Muchas, muchas gracias, Pau, también, por sumarte nuevamente, porque salió. Sa, 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 que tú sa, yo tú sa... Estoy contenta, estoy como hiperventila. Yo igual, weón. Estoy hiperventila. Igual. Eso pasa. Sí. Sí, pero nada, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa, a esta nueva aventura, a este nuevo viaje que iniciamos todos los miércoles, en este rinconcito internet llamado Media Semana, donde vamos a tener un pupurrí de temas, cosas divertidas, nos vamos a reír, vamos a llorar, vamos a... tantas cosas, y no sé qué más decir, porque en verdad no quiero adelantar nada del programa de hoy y de todo lo que hemos preparado. Primero, un poco, mira, se me hincha el cogote, viene en este estudio maravilloso, esta es la quinta dimensión de Media Semana, realizada por nuestro querido equipo, por el inmenso Hablé con Carlitos Jesús, mira, mira todo esto que ven acá, directamente desde los 90, mira, mira, ¿cómo está esta? Cáchate esto, cáchate esta hogar. Seguro, mira, sólido, seguro está Vique, esto es muro, esto es muro, mira, mira. Mira, mira, no se mueve, oigan. Pero mando un saludo ya desde Chiloé, y de eso, se me pasó el de Chiloé, y otro saludo. De San Francisco también lo estaban viendo, de San Francisco, Estados Unidos. O de Montazal. No, de San Francisco. Ah, mira. Oye, y ahí abajo, ahí abajo, apareció nuestro querido amigo que lo van a ir viendo, es nuestra querida mascota, ya la están viendo. Así es. Nuestra marraqueta, amiga, marraquetín. Marraquetín. Que lo vamos a ir conociendo dentro del transcurso, ¿verdad? De nuestro programa. No doy más, no doy más, de verdad, de verdad. Ya blanqueando, ya haciendo el inicio. O sea, ahí que tengo como reflujo ansioso. Estoy sintiendo lo que como almorcé mi hamburguesa de soya. Yo almorcé súper poco. No, yo comí caleta. Eso no es común en mí. Comí caleta, como de ansioso. Es que en verdad la gente no sabe cuánto tiempo llevamos con las manos en la masa, para amando cositas, para presentar y para sacar esto adelante y en verdad nos tiene súper contentos. Con las manos en el croma. Con las manos. Bueno, y también un inmenso aplauso al equipo delantesco que ha parado este proyecto. ¡Bravo! Y también a toda la gente que nos extrañó, ¿por qué no decirlo? Y que también nos está apañando desde el minuto uno de este programa. Sí, la cagó. De verdad, muy, muy, muy contenta. Así que, bueno, ¿te parece si empezamos? Empecemos, démosle el vamos, conversemos. Lo primero es ver de dónde, como lo que decís tú. Mira, desde La Calera nos están hablando. Si es el momento, si quieren saludar, desde la región del Bio Bio también, desde Viña. De Viña, sí. ¿Desde Etiopía? Donde casi que comenzó la civilización. ¿Desde Etiopía? No, estoy leyendo en verdad. Son lo mejor, amamos. Curepto también. Está el equipo, están todos los, están preguntando por el equipo más que por nosotros. Sí, está la Vicky, está el señor director, está Edu, están todos. Sí, pues, sí, pues. Así que, eso. Oigan, bueno, desde el metro también. Viene mucha gente que en este momento, como estamos en vivo y en directo. Se viene la Cámara Unida de Tránsito. La Cámara Unida de Tránsito. Oye, ojo con el celular, sea. Sí. No, me pelaron el teléfono, estoy viendo media semana. No, 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 no. No, así que en Linares también, voy a estar en Linares. Y de su pertenencia, desde Temuco también. Desde Guatemala. Desde Cusco. Nah, pero todos son los amigos de Latinoamérica. La señal internacional de Dantesco, ¿verdad? Es demasiado brígida. Desde Chaica, carretera austral. Desde Iquique. Ah, están, weán, están inventando lugares. Están inventando no importa, porque, miras. Desde Copa Pipo. Copa Pipo. Desde Copa Pipo. Desde Guadalajara, Jalisco. Ay, quiero mucho vivir en Copa Pipo, parece. Copa. Es como el, ¿cómo es la canción del Scatman? Scatman. No, pero es. Es Copa Pipepepop. Copa Pipepepop, eso. I'm Scatman. Copa Pipepepop. Bueno, lo importante es que, siguiendo con las canciones, acá va a empezar Media Semana. Me encanta. Y el otro era, ¿tú tenías otro? Media Semana. Eso es más elegante. Media Semana. Media Semana. Con los cabros en la semana. No sé. Es que no me la sé. Pero va bien, me gusta, me gusta el inicio. Va bien, va bien, tenos un poco de tiempo, porque los jingles volvieron. Media Semana. Eso. Ya, me encanta. Oye, vamos a partir el programa repasando qué pasó un día como hoy. Un día como hoy, claro que sí, porque... 12 de abril. 12. El tiempo, a pesar de ser un constructo social para darnos la ilusión de control sobre nuestras miserables y pequeñas vidas, también nos permite registrar y documentar cosas que pasaron un día como hoy. Mira, no puedo no detenerme en tu comentario y mi alma humanita está de luto porque yo creo que el tiempo no es una construcción social. No. En verdad lo dije un poco, pero a mí también me... No, igual sí, en parte. Pero eso no es materia del capítulo. Pero no es materia del capítulo, es materia de una tesis de una persona que probablemente ahora tiene una barba larga y mucho tiempo. ¿Y sabés por qué me di cuenta de eso? Porque al queso le sale en hongo. Sí, no. Ya dije, el tiempo sí pasa. No, y aparte sirve para, más que una construcción social, sirve para saber cuándo plantar. Exacto. Entonces no sé qué tan social... ¿Qué tan social puede ser un choclo? Pregunto yo. Depende de si lo que estáis viendo ahí es realmente un choclo. Ya, no. Déjame. Ya salimos. Facultad de Humanidades. Ya salimos. Ya tengo una vida real. Sí, weón. Ya tengo. No necesitamos discutir esta mierda. Tengo que comprarme una casa, no tengo tiempo para preguntarme si el choclo es social. Estúpido. Estúpido. Sí, bueno. ¿Qué pasó? ¿Nada? Ok, perfecto. Sí. Ya. Entonces, vamos a revisar qué pasó un día como hoy. Y vamos a empezar por la gente que está a cumpleaños un día como hoy. Hay muchas personas de cumpleaños también. Pero... ¡Oh! ¡La magia! Es la magia de nuestro señor. Lo van a conocer también. Lo van a conocer. Porque da... ¡Upa! Casi se nos desmaya. Pero ahí lo que vieron es parte de la magia. El Cromaman. El Cromán. El hombre de Cromán. De Cromañón. ¡Ya! ¡Ya! El auténtico hombre de Cromañón. El Cromán. Oye, ahí está bien. Sí. Es que no es que te... No, es que tenés que moverte para que no se te tape la cara. Ah, porque se me tapaba la cara. Como que te llegue por el lado. Claro, como por ahí. Ejo, 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 ejo. Bacán. Gracias. Eso. Gracias. Cromaman. Cromaman. Sí, para que no te tape tanto. No te tape. Cromaman. Gracias por todo. Es el Cromaman. Ya. Oye, un día como... Va saliendo la... Va fluyendo esto. Va fluyendo. Un día como hoy, de 1987, nace Brendan Uri. El primo de Uri Uri. No, el vocalista de Panic at the Disco. Ah, me confundí. No, es que la verdad es que no te manejo Panic at the Disco. Ya. No, si no lo pudiste ni decir. Panic at the Disco. Oye, ¿qué tipo de música tocan? Emo. Emo. Sí. Emo. Emo. Emo, ya. Sí, sí, un poco. Un poco de... Pero ese emo no tan gutural. El emo más comercial. Es un emo comercial. Que es el mejor. Sí, le mandamos un saludo a él. Otro músico también, Herbie Hancock. Está... No sé si está cumpleaños hoy porque no sé si murió. Está vivo. Está vivo. Wow. Wow, cuánto date hace durar el jazz. ¿Te cachai ese cumpleaños de Herbie Hancock? Sí. Muy bueno. Yo intento escuchar jazz de vez en cuando. Creo que me... Como que me... Siento que... Hasta cierto punto lo puedo disfrutar. Y después de una línea para ir, no entiendo nada que estoy escuchando. Pero todavía me manejo en... Hay tipos de jazz igual. Sí. Igual yo tengo... Yo lo que he escuchado de Herbie Hancock sin conocer mucho es un poco más de funk que de jazz. El jazz es funk, no tengo idea. Fink, 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 fink. Ah, es como el... Sí. Como los chanchos. ¡Ja! ¿O no? Sí, pues los chanchos le pegan al... Mira. ¿Quién diría la vuelta de la vida? Entre Herbie Hancock y Alevar Volantin. Hay solo un paso. También está de cumpleaños y día David Letterman, que nació en 1947. No sé quién es. El histórico conductor de Late, con David Letterman, un comediante que nada, pues marcó generaciones y generaciones porque duró muchísimo y hace no tanto tiempo soltó la pega por fin, el viejo apitutado y se la dejó a Stephen Colbert, que fue el del Colbert Report, que luego ahora es la voz institucional y en mi opinión, nada, ahora es más institucional, ya no es el loco que era antes. Así que eso. ¡Ay, mira! También, ¿no? Hay más cumpleaños. Sí, el 12 de abril es un día concurrido en términos de cumpleaños. Está de cumpleaños, Vegetta777. Hola, soy Vegetta777. ¿Tú sabes quién es? No. Es un youtuber español de la era, no sé si de oro, corríjame, pero de la era original, de la época donde estaba el señor Cheto, donde estaba el... Es como un pre-Rubius, si me corrigen. Es de la misma época, pero es como que a Rubius se le fue, se reconvirtió. Pero en el fondo habla de esa época primigenia del YouTube. Ya. Donde uno veía video y no era el YouTube que es ahora, era un YouTube más... ¿Cómo decirlo? Un YouTube más rústico. Es un YouTube donde las papas tienen cáscara. Ya. Es rústico. Pensé que decir donde las papas... No, 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 me refiero a que es más rústico. Ya. Y yo te quería preguntar, Pau, en la honestidad, todos tuvimos una primera impresión de YouTube. ¿Tú tenías como un YouTuber histórico favorito, de los 20 y más históricos del YouTube? Ya, es que yo tengo que decir que a mí nunca me pegaron los YouTubers. ¿En serio? Sí. ¿Nunca enganchaste con ninguno? No, yo veía videos nomás. Ah, tú no enganchaste con uno en particular. No, no, no enganché con una personalidad de YouTube. Ya. Como con lo que hago ahora. Sí, nunca enganchaste. Bueno, pero quizás eso te hizo tener una visión más fresca. No, no sé. Yo creo que era más fome nomás. Como que de alguna manera yo sentía como una distancia generacional, yo creo. ¿Nunca te agarró tipo 3 de la mañana un video de Dross? Ah, sí. Los experimentos fallidos soviéticos más. Sí, supuesto. No, bueno. Eso, claro, eso YouTube... Pero no seguía al loco como a la personalidad de la persona. Claro, no eras un fan de uno. Claro, no eras fan de uno. Yo en verdad los youtubers que veo son como gente que lee el tarot. ¿En serio? Sí. ¿En YouTube? Sí. Pero son tarotistas. Los youtubers son... Es que eso me da como enterrisas. Claro, sí. Es como... Lo veo como porque es como bueno y de repente me pega así un charchazo con un mensaje muy al callo. De... Que ese es su trabajo, generalizar todo hasta que algo te pegue. Sí, pero... Cuida el dinero. Sí. Claro, como... Se vienen cosas. Sí. ¡Wow! Sí. Puta, ya. Ya entiendo a lo que te referís. Porque yo, siendo sincero, a mí me pegó mucho. Bueno, me pegó Dross. Me pegó... En Chile me pegó el delantero en su momento. Me da... Pero claro, son youtubers puro y duro. ¿Cachai? Sí, es que me pasa... Es que a mí... Yo soy muy cobarde. Ya. O sea, a mí me da miedo el contenido de... 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 De cosas de terror de verdad. No puede... Me sugestiono, tengo pesadillas, no puedo dormir, me da miedo prender la luz, pasar por el pasillo oscuro. Todas aguanto, se prefería no verlo. ¿Cachai? Ya. Sí, sí, sí. Cacho que... Es que porque en el fondo el contenido de miedo pega mucho. Era de los virales, de los primeros virales. Por eso. Y odiaba cuando mis amigos iban a la casa, veíamos esos videos y después todos se iban y yo me quedaba sola después de haber visto un payaso asesino corriendo en la nieve. ¿Cachai? Sí. Las peores bromas. Sí, sí. De payasos, sí. Sí. A esos weas. ¿A ti te dio miedo alguna vez el cierre de transmisiones? Creo que lo hablamos alguna vez o no. Ni siempre. ¿Cachai que el otro día llegué a un TikTok que hablaba de que el cierre de transmisiones chileno es muy terrible. No sé si es verdad, pero tiene como unos... Hablaban de los tonos, de los colores. Cuando te ven y se despide, es terrorífico. Creo que lo hablamos una vez. Sí, sí, lo hablamos. Esa wea a mí me da... Esa wea me da asunto. Yo creo que el cierre de los canales es la única wea que tuvo como la libertad artística. Ya, la granada está mirando. De ser. ¿Cachai? Entonces, como que es una ventana al Chile sin los filtros de los intereses comerciales sobre los medios. Es que esa es la wea. ¿A quién va a paquear el cierre? Los cierres de programación no son auspiciados. No, pues no. Entonces, en verdad, ahí está toda la libertad creativa de la gente que trabaja ahí. ¿Y qué hicieron? Una wea terrorífica. Porque la veis solo. Y si estáis despiertos viendo el cierre de transmisiones, ¿no estáis felices, Juan? No. ¿No estáis felices? ¿No estáis así como... No, 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 no. Sí. Oye, un día como hoy también para celebrarlo. Mira, está el cierre de transmisiones. Está el cierre de transmisiones. Ahí está el cierre de transmisiones, Juan. Es terrorífico, ¿no? Y lo que suena es así como... Buenas noches. Me encantan las ventanas como... Las licencias de cinearte que se ha dado la gente a lo largo del tiempo en canales abiertos. Como el comercial de Cuaniquem. También icónico del terror chileno. Un comercial antiguo también, como en la misma época del cierre de transmisiones, en que eran las almas de los árboles se quemaban. No, era de la CONAF, no de Cuaniquem. Sí, porque... Sí, de prevención de... De los incendios. De los incendios forestales. Y eran como unas almas así como... Era un video de tul, la wea. Y el del Paco que va a darle como... La mala noticia a la mamá de que se murió su hijo. No, pero que lo atraviesa. ¿Te acordás cómo era la wea? O que el hijo dice, mamá, weón, perdón, tomé y manejé y la wea. Y la mamá está así... Y de repente como que el weón le va a abrazar y pasa. Y pasa de largo, concha tu madre. Ese es palpico. Sí, weón. Pasa de largo y como que el Paco está atrás como... Le tengo que dar una noticia. Sí, weón. Como que el Paco está así. Caché como que el carabinero que le da la noticia... Ay, sí, ese es terrible, weón. Sí, weón. Viste, había un movimiento. Sí, había un movimiento. Sí, sí. Había un incipiente terror chileno. Oye, un día como hoy también nace... Sa... 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 Saoirse. Sa... Saoirse. ¿Saoirse? Saoirse. 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 Actriz muy amada de... Protagonista de Lady Bird y Mujercitas. Eso. Con el... ¡Timothy Chalamet! Sí, la cagota. Me encanta el Timothy. El Timothy Chalamet. El otro día lo vi chiquitito en Interestelar One. Es brígido ver a alguien antes de que sea esa persona. Como un proto Timothy Chalamet. Es que no podiste tener esa quijada de llamarte Timothy. Sí, no. Pero bueno. Eres un personaje pequeñito, no. Otra onda. Muy buenas esas películas. A mí yo debo decir que si bien tengo un alma rockera, me gustan mucho Mujercita, güey. Me gustan mucho Mujercita. Yo no la he visto, güey. Porque soy hombrecito. Es un tonto. Oye, vos no. Es que cuando saquen Hombrecito, voy a ver Hombrecito. Pero antes. Mujercita. Para la dama, Mujercita. Pero Hombrecito es como una película de nanito. Hombrecillos. Hombrecillos. Ah, no, no. La verdad no tenía la ocasión. Pero sí vi Lady Bird. Muy buena. Muy buena, sí. Bueno, también está de cumpleaños Pablo Londra. Que yo no te ubico tanto. Un cantante argentino. Pero me dieron un dato bueno. ¿Sí? Bueno, bueno. Me dijeron que era cantante romántico antes. Lo dijo Edu acá en la previa. Ya. Y que luego tuvo... Un problema con la disquera. Un problema con la disquera. Y volvió reconvertido en trap. Entonces yo hacía el vínculo. Es como que Pablo Herrera sufriera un accidente en la ducha. Eres mía, pa'n mía. Y después... A tu perra la pongo en cuatro años. Y después vuelva como Paulo R. Y empieza a cantar... Paul R. Paul R. Eso. Paul R. Y volviera como cantante trap. Ese es el cambio. ¿Cachán? Tú eres mía, pa'n mía. 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 Sí, pero eso me llamó la atención. Porque yo siempre pensé que era como un hueón que siempre fue trapero. Y no. Fue romántico. ¡Cachate! Bueno, de reinventarse igual vamos a hablar hoy. Vamos a hablar, sí. ¿Cierto? Así que viene de cajón. Del otro lado de la vida, un día como hoy, fallece Teresa de los Andes. Mira, no. Yo tengo problema con Teresa de los Andes porque siempre la confundí con esa otra niña. ¿Qué a ver? La otra niña, que era una santa chilena. Que era una niña. ¿Otra niña? Sí. Por favor, dígame. Porque Sor Teresa de los Andes es Laura Vicuña. Gracias. ¿Laura Vicuña? Siempre, pa' mí, Sor Teresa y Laura Vicuña eran la misma persona. Pero, ¿y quién es Laura Vicuña? Ah, oh, mira. No tengo ni idea quién es. ¿Ah? Una parecía. Una parecía, dice. ¿A quién la ha ganado? ¿A quién la ha ganado? Sor Teresa tiene un santuario casi terminado. Si no fuera porque en la casa son flojos y no ayudan. No, pero en serio, no sé. A ver, dejemos. No, Laura Vicuña es como una... No sé si la santificaron finalmente, pero es como una niña muy devota y como que se murió. Y la iglesia dijo como, bueno, era muy bacán y... Mira, es una niña beata chilena y murió en Argentina. Beata, beata. Ah, y se beatificó. ¿Qué hay que hacer pa' ser beato el día de hoy? No sé, pero no tenía idea. Mira. ¿Qué ha chido, no? No tenía idea lo que está ahí. Es muy de vieja. Es que es muy de vieja, sí. La labrita Vicuña. Así es. Mira, yo no te veía en YouTube. Me veía la labrita Vicuña. Yo le veía en Amanda la labrita. Sí, muy de manda. Muy de manda, guay. La labrita Vicuña, sí, sí, sí. Yo no sabía. Y yo la confundí con Teresa de los Andes, que falleció un día como hoy, pero en 1920. 1920. Y para... Está la data histórica. Y ya para entrar en temas de celebraciones, ¿verdad? De cosas más felices, el 15 de abril, que es sábado, ojo, esto lo estamos preparando, es el día de la cocina chilena. Es decir, si quieren celebrar este 15 de abril, el día de la comida chilena, es el momento de preparar su plato favorito. Y yo te necesito preguntar, porque para mí es una cosa de personalidad. ¿Cuál es tu plato de comida chilena favorito? Y si te da, su top 3. Pero por lo menos... Ya, definitivamente el completo italiano. ¿Completo italiano? El completo italiano es lo mejor que tiene este país políticamente, socialmente, de todo tipo de recursos, el completo italiano mejor de este país, definitivamente. ¿Completo italiano? Sí. No, el completo es general, me parece un formato que no es único de Chile, pero las mezclas chilenas son mejores que en cualquier lado, sí. Sí, yo también encuentro que son mejores que en cualquier lado. Es la única cosa que no tengo miedo de decir que es mejor. Ya. ¿Cachai? Porque esa mierda de brasilena, de ponerle una papita arriba, no. No, la cagó, la cagó que las mezclas son buenas. O es papapleto, o es una montaña de papalado. No, y la cantidad de mayonesa a mí me vuelve loco. Uno que es mayonesero, 100%, sí. No, y ese local que te tiene, mayo ajo, mayo alfaga, mayo mayo, mayo todo, ¿cachai? A mí me gusta la cuchara de mayo casera de las fuentes de soda, puta. Qué rullo. Mira, dentro... Es que ahí hay mucho amor. Dentro de mi alma... Salmonella. Dentro de mi alma... Directo, te proporciona. Dentro de mi alma vegetariana, me duele que las fuentes de soda nunca han enganchado, que por un lado lo entiendo con el vegetarianismo. Yo digo, ¿qué les cuesta tener? Le digo a los dueños de fuentes de soda, no se echan a perder. Son soya, no es carne. La pueden tener ahí. ¿Qué cuesta un envase? Porque voy a decir, puta, con mucho respeto a todos los colegas vegetarianos, la fuente de soda vegana, un desastre, pues, weón, un desastre. Nunca me he comido, nunca he logrado tener el sabor de una fuente de soda con un viejo o una señora así. No. No, hay un weón de barba con una pechera de cuero. Sí, fuente de soda consciente. Ya sé que la weón va a ser mala. Sí. Fuente de soda consciente. Ya sé que lo que me van a dar... Senda colitis. No, nada. Perdón, perdón. Yo sé que estoy ofendiendo a gente, pero alguien lo tiene que decir. Sí, por favor. Fuente de soda consciente. ¿Sabes de qué? Es que creo que la sanguchería chilena es muy buena. Es muy buena, weón. Creo que el chacarero, para mí, es una weón así como que ¡pum! Chacarero. No, weón, es que el chacarero es una... Hasta sin mayonesa, el chacarero es un sándwich fresco. Sí. Puta. Sí. Póngale onda, weón. Póngale onda. A los vegetarianos que tienen fuente de soda, póngale onda. Póngale onda. Bueno, también está el pastel de choclo, el pastel de papa. Ya podemos entrar en esa dimensión. Yo soy número uno. Pero yo no sé si eso es solo de chile. Por eso no lo apunté. Si no, yo cocina chilena entiendo como así lo más tradicional. Y en ese sentido, pastel de choclo, pero yo soy... Oh, bueno, es que el pastel de choclo es lo máximo. Es demasiado bueno, es demasiado bueno. Está la humita. La humita también me gusta, pero soy más de pastel de choclo. Sí. Uno pastel de choclo, dos empanadas. Me gustan las empanadas. Las empanadas de pino. Las empanadas de pino es una locura. Y ahí sí he comido algunas versiones, pero... Yo he comido muy buenas versiones vegetarianas de pino. Sí, el cacho de empanada, güey. El cacho de empanada con mayonesa. Es que la persona que te da el cacho de empanada te quiere mucho. El cacho de empanada, sí. Sí. Se ha de comer ese cachito y uno lo tiene acá. Sí. Oh, güey. No, es que es demasiado rico. Y de tercer lugar, si tuviera que escoger algo... Es la hora de once, ¿eh? Sí, es que de tercer lugar me lo voy a jugar con algo que no se estila mucho, pero que lo he comido en muchas comidas chilenas. Ya. Voy a ir por un postre que son castañas en almíbar con crema. Clásico. Clásico de tías de... ¿Castañas? Sí, castañas. Puré de castañas. Oh, mamita, qué tía. Sí, yo soy... Lo comí siempre. Creo que nunca lo he comido. ¿En serio? Sí. Sí, es poner un pie adentro de la diabetes, pero es rico. Es rico. Es rico. Así que eso. Me encanta. El 15 de abril. Ah, por otro granado, mira. No, es que ella... El pebre también. Que ella nos va mal a chulo. Los gringos les gusta mucho el pebre. Dicen la salsa. Lo aprendí. Salsa. Salsa. Pero los buenos son fome. Son fome, weón. Cacho en paná con palta, bueno. O sea, son tan fomes que no le ponen nada al completo. No, eso es muy raro. Eso es una aberración. Sí. Eso te habla del espíritu. Yo estaba en WrestleMania. Yo estaba en WrestleMania. Ya. Y leía a los gringos comiéndose los completos que salían 19 dólares. Salían casi 15 lucas. ¿Qué? No, porque es monopolio total. Porque está dentro del estadio, los buenos que salían 19 dólares. Y weón, yo los veía y decía, estos, weón, son tontos. Sí. Pueden tener los mejores estadios, mejores... Pero están pagando eso por una salchicha con un pan, con una mostaza. Y dicen, no saben. No saben. No han visto a Cristo en los ojos. Eso es lo que pasa. No han visto a Laurita Vicuña. No han visto un milagre a Laurita Vicuña. Sí. Oh, qué buen creepypasta. Viva, chile. Es que Laurita Vicuña inventó los completos y por eso la ve a Tificana. La ve a Tificana, sí. La dejo ahí, para Dross. Para... Número, ya. O para, ¿cómo se llamaba? Vegetta. Para Vegetta 777. ¿Cuál va? Para el joven Illuminati. Para el joven Illuminati. Oye, joven Illuminati, ¿entremos en materia? Entremos en materia porque ya repasamos qué pasó un día como hoy y el tema que nos convoca en esta primera edición son... Ch-ch-ch-ch-cheng-cheng-cheng-cheng-cheng-cheng-cheng-cheng... No sé qué más sigue. Changes. Eso. Cambiarás bien. Había una persona canuta que era como de varias iglesias y que el gobierno cambiaba las canciones clásicas, pero como les ponía letra cristiana, entonces le decía no, con esto... ¿Qué es básicamente lo que hacemos aquí? Sí, por algo... Y decía no, con esto se van a convertir. Entonces ponte tu No sé, pues si Changes, ¿cachai? Sería como Cristo, Cristo, Cristo Cristo, Cristo, ¿cachai? Pero él dice no, no, no Porque cuando escucha la canción Van a pensar que Pero en verdad un mensaje que ¿Sabes que yo he estado en carretes Donde gente que iba a la iglesia Se pone a cantar las canciones de la iglesia No que iba a la misma iglesia Gente que en general iba a la iglesia Como que se conoce Y empieza a cantar esa hueá Y es como que hay una fraternidad Pero Y nadie le gusta a Dios Ni la iglesia en sí mismo Pero todos tienen una conexión Con las canciones Es brigioso Y a mí me da el odio Porque quedo fuera completamente De ese cántico Y hay algo que a mí no gusta De quedar fuera De los karaokis Sí, pues es que es un muy buen karaokis Está la versión La vertiente canuta Y está la vertiente católica ¿Cachai? Ya Porque son distintas canciones Entonces cuando empieza un karaokis Y es católico digo Cuando empieza Señor Has venido Adiendo Has dicho Mi nombre De cartón ¿Y cómo son las evangélicas? Son más movidas Pon aceite En mi vida Señor Son buenas Son buenas Las católicas Son fome Enciende una luz Y déjala brillar Ah, ya me gusta No, hay una balada Me gusta Y las católicas Son como para cocinar Sí, eso Y las evangélicas Para hacer ejercicio Sí, sí Sí, weón Sí Ay, ay, ay Bacán Bacán No, igual hay unas No, sí hay de todo Hay de todo en la vivención Pero sí Bueno, en fin Vamos a hablar de los cambios Cambios Sí Porque Hemos cambiado Miren esto Cierto O sea Y que Qué linda la planta de atrás Oye, sí, voy a ver Oye Sí Señor, textura Oye, pero no vamos a entrar En nuestro tema principal Sin antes Agradecer también A las personas que están haciendo A los grandes que están haciendo Que este programa sea posible Y cómo no agradecer Al que le da el inicio A esta sección Que es Anti-Human Exactamente Oye, en Anti-Human Es una tienda Hermosa Ubicada físicamente En Costanera Center Yo de verdad A mí No comulgo mucho Con ese mall Pero comulgo Con la tienda Anti-Human Porque es preciosa Instagrameable Y lo que más me gusta Es que tiene ropita Que puedes De marcas nacionales Y marcas internacionales O sea No tenéis que ir A ninguna tienda más Exactamente Porque tiene todo Tiene zapatillas Polerones Pantalones Accesorios Y de hecho Estamos vistiendo hoy Hoy es Anti-Human Marca nacional Internacional Tanto en Costanera Como en el sitio web Anti-Human.cl Y esta es la sección Para abrir nuestro tema De Anti-Human Porque así como Uno fue a mejorar Su look ¿Verdad? A Anti-Human Fuimos a cambiar Nuestro look Anti-Human Para estar Miren esto Va a estar Acorde Hay muchos Famosos Que han tenido Que cambiar Sus aspectos Actores Que se yo Que han tenido Que cambiar Sus aspectos Para poder Actuar En una película Han tenido Que hacer cambios Radicales En su En su look En su En su cuerpo Y nada Nada más radical Que cambiar De unos meses Para otros Tener poco tiempo Tener que comer Adelgazar Yo me enteré Que el Joaquin Phoenix Se comió una manzana Al día Para poder llegar A estar como el Joker Esa era su dieta Dijo que casi Se volvió loco Como el Joker Como una Sí O sea no no Pero en el proceso De comerse la manzana Pero también Era parte del El entrenamiento El aliento Que debe haber tenido Joaquin Phoenix Comiéndose una manzana Al día Mira Uf hasta acá Hasta acá me llega El El aliento Joker Imagina Es que la manzana Es fermenta Porque hacen chicha Y como que fumaba O no Fumaba Oh Saliento a fatiga A manzana No Sí Es que se hay que cambiar Siempre un desafío En todo aspecto Imagínate que sea Un desafío laboral Sí Como los actores Que vemos ahí También está Me gustaría citar A Christian Bale Para El maquinista O en verdad También para cualquiera De sus películas Creo que también Esa ya es la típica foto Que da como cosas Sí ¿Por qué? De los flacos que está Ah sí Y después engordó Para la película De Dick Cheney Esa Esa Primer año Primer año Primer año Primer año De humanidades No Dando la Prueba de admisión Que bueno Mamá creo que Quiero estudiar Literatura O Valpico Entregando la tesis Sí 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 También está Bueno Que ha podido tradición Como los presidentes Que cambian mucho Ah sí Obama Al inicio Y al después del periodo Boric Bueno sin más que Boric Está muy distinto De cómo comenzó Y todavía faltan Sí Porque miro el reloj Faltan harta Harta hora De gobierno Estupido Sí Si está ya Transformándose En un osito Sí Literalmente Literalmente Pero es verdad Es verdad lo que pasa Que ciertos trabajos Te requieren Totalmente Cambios Yo te quiero preguntar Por ejemplo En la universidad En el Max Porque un profesor Tenía una verdad muy Que creo que es aplicable Ahora El profesor es de Canobra Se llamaba Fue mi profesor de Constitucional Se llama Pablo Ruiz Tagle Y él tenía una teoría Ya De que el derecho Te volvía feo Decía Imagínese cualquier persona De hecho Lo digo Estoy parafraseando Lo que él decía literalmente Pero él usaba incluso El ejemplo de Boric Porque decía Hablando en serio Porque cuando Boric Entró el primer año de Derecho Era muy atractivo Y el octavo año de Derecho No era tan atractivo No vamos a decir que era feo ¿Para qué vamos a decir eso? Pero si era No era el mismo que entró Y decía Es que lo que pasa Es que ustedes No pueden jugar dos cartas El derecho a fea Decía el derecho a una ¿Para qué? Porque el ritmo de vida Porque el paquete de cookies Con Red Bull y café Y dormir poco Pero eso es transversal A todo lo universitario Por eso te digo Pues en el fondo Yo creo que eso Que él decía La universidad a fea La universidad a fea Pero el derecho a fea más Porque la gente Te necesita hacerse un lugar En un contexto De puro viejos culiados No Y porque los que entramos Eramos más feos también El nivel base Y tenés que parecerte A esos viejos Para que te respeten Es muy cierto eso Se castiga mucho O sea como Juventud O sea de hecho El mismo Boric Cuando uno usaba corbata Sí Al principio Como que Era como a Tenés que afearte Para ser como los viejos Que ya están feos Por la vejez Es que si yo fuera un viejo feo Y viene un guamino A decirme que va a comer mi pega Me da una rabia Por eso Me da una rabia Si yo fuera Bueno Si yo fuera A ver Si fuera Camilo Escalona Ya Y viene un guamino A decirme Tu así le pegás Como el pico Y viene claro Como pensarlo a la escena Con esterno Que es sencillamente Machos Claro Y viene un guamino Meo musculoso Con esterno Y dice Así Todo lo que han hecho Como el pico Es como Puede que tenga Incluso razón En algunas cosas Pero por esa envidia Yo le diría Andate a la chucha Pendejo culiado Aprenda a sonarte Los mojos ¿No te pasa eso Que cuando una persona Mina Te dice algo Que tiene razón Y tú no Y yo igual discuto un poco Es que la gente mina Ya tiene demasiados privilegios No podéis tener la razón Ya Y a veces la tienen Sí Y hay que soltarlo Hay que soltarlo Hay que soltarlo Oye que sí A mí cuando me gana Una discusión Aparentemente intelectual No Es brigio Es brigio No es por cargarle La mano al presidente Ha sido una semana difícil Pero el derecho No y aparte O sea Si hicieran lo mismo Con mis fotos de universidad Sería igual o peor De hecho hay una foto mía Te voy a decir eso A ver ¿Podemos ver eso? No de la universidad De mucho antes Pero para que hablen Bueno vamos a hablar De cambios de looks Gracias a Anti-Human Hablemos de cambios de looks Esto es auspiciado por Anti-Human Quiero decir que esta es la única foto De mi juventud Que yo tengo Ya Tengo Y comparto Oye yo encuentro que te veis Súper bien Tú te castigas Hay más Hay un rostro lozano Hay una mirada Con ¿Cómo decirlo? Esperanzada Esperanzada Lo único que no entiendo Es que el maestro Que hizo la chasquilla Le faltó terminarla Que a la mitad Que a la mitad El radier Que a la mitad El radier Que a la mitad El maestro Digo vuelvo el otro lunes Y no llegó nunca más Es que te juro que yo Esa weá La vi en una revista Y dije como Obvio que se me debe ver Increíble ¿Cachai? A ver Tírate la Bueno Pero era mitad y mitad Era miti y moti Yo siempre he usado chasquilla Toda mi vida Eso Si hay algo que no cambia en mí Es el uso de la chasquilla Hablando de cambio ¿En serio? Pero en un minuto Claro Siempre la tuve hasta la ceja En esa época Y dije Bueno Me voy a cortar así La mitad Derechamente Sí Pues era una propuesta Y claro Y quedo como en forma de Tetri ¿Cachai? Y la usé así Y la gente Me miraba raro en la calle Es que da la sensación Es que da la sensación De que algo salió mal Más que de propuesta Por supuesto O es que me rendí O como que Es como esos videos de gente Se corta mal la chasquilla Pero no terminé ¿Cachai? Sí No lo va a cagar Sí Tal cual Pero no de verdad Buena foto Eso fue a propósito Porque yo pensé Que era estiloso Pero está buena Encuentro que hablas De la propuesta De la valentía ¿Cachai? De las ganas Cuando alguien dice Que tú eres valiente En una foto No está bien ¿Cachai? ¿Cómo me veo? Eres valiente ¿No? Ah, sí Sí Mi amor Sí Oye, Pau Te iba a decir que Y ya Y en término universitario ¿Ya? Ya ¿En qué te afectó físicamente La universidad? ¿En qué ¿Qué te pegó físicamente la U? En Gordé Brigido ¿Ya? Sí Porque La mala alimentación La napo Oye Una napo maestra Oye, pero es que Es que la universidad Debería aflojar con las napo Las napo Las napo Eso yo Claro No, es que comía mucho Muffin No, weón Napo Napo Solo napo Napo Tomate queso en una masa Listo La cagó Sí Y Todo obviamente Con una capa de terremoto Napo y trago Napo y trago Exactamente Chimbombo, ferné Y helado de piña Después de una napo Eso era Eso era Es que las napos Es que es verdad Es que A mí se me Como Ahora me vi como En el kiosco De la universidad Sí Como con Luca O dos lucas Y viendo como ¿Qué chucha voy a comer? Son puras guas Que jamás escogería ahora No, y yo esa Jamás Tía, tres game Listo Tres game La media torre Sí La mini torta Y calcular Para que te quedaran Dos gambas Para el cigarro suelto Sí Porque o sea Comer sin un cigarro Al final Se concebía ¿Cachai? Y yo nunca he fumado Tanto pucho Pero era como Parte de mi presupuesto De almuerzo Es un cigarro suelto A mí me hizo pico La universidad Y sabés qué Yo les puedo decir algo A mí se me salió la mandíbula Y yo tengo la cara chueca De la universidad Por un estrés que pasé Un día desperté así Como En el capítulo de los Simpsons Que el jefe gorgor Y se quiere comer una hamburguesa Y que así Bueno, no te estoy weando Y una vez desperté En la noche Desperté Y así Como así Sí Y yo le decía A mi poblado Entonces decía Ayuda, ayuda Y me decía ¿Qué wea te pasa? Ayuda, ayuda Y bueno Se me desencajó la mandíbula Y en el miedo Me hizo así Y sonó así Y cacha que el otro día Fui al dentista Y me dijo Ah, es que usted tiene La mandíbula a salida Y le dije Pero póngamela Me dijo No Dije ¿Por qué? No, porque es más riesgoso Si ya Ya compensó Algo así Y me dijo Y me dijo No, es que ya En el fondo Se te encajó Pero ahora Y el wea me dijo Mírate Y me miró al espejo Y claro Yo tengo la boca O sea, la cara Asimétrica Me dijo Eso es porque Tenís la cara chueca Y me cagó Ahora cada vez que me veo Digo Pero con cara como de ¿De velocidad? No, no, no Como que tengo un lado Cuando tú compensás Como que los músculos Se afirman más Entonces tengo un lado Como más hipertrofiado Que el otro Entonces de un lado Soy más finito De un lado soy Benjamín Vicuña Y el fantasma de la ópera Y de otro lado soy Sí, bueno Y yo dije Ah, ya Vijo culiao Y él te apareció así Sí Y la pelada que tení Yo no te digo nada Dentista Dentista No, pero hablando en serio Así que eso Me cago en la universidad ¿Hay otro periodo De tu vida Que te haya como Cambiado Físicamente Estaba hablando Yo no quería hablar de eso Porque ya he hablado mucho Pero yo he pasado Por mucho Por mucho estilo Y hablando Bueno, llevándolo a nuestra Sección antihímana Así de estilos Yo pasé por el El hippie Esotérico Canuto Pantalón de feria Por eso todo junto Todo junto Pantalón de feria Pantalón de feria Bien lana Pero con una polera Que es como I love Jesus Pero todo hippie Si tú veías un hippie Un hippie de feria artesanal Pero como El Espíritu Santo Con una polera En vez del che Sí Jesús Perfecto Eso Lo ubico perfecto Ese es un estilo Que pasé así Que Lord Defendí firme Yo igual Como el gaba Pero sin el Jesús Ya Eso Y en qué Moral firme Y eso como tercero Ya Mi Jesús Era la marihuana I love marihuana Pero me vestía exactamente Que tú Le rezaba A la A la A la A la A la A la Yo también Pasé por Mira Yo pasé por todo Excepto el hip hop Sí Nunca me atreví Yo tampoco A vestirme A vestirme Rapera Porque la gente Del rap Era demasiado real Y si tú no eras Tan real como ellos No podías usar ese pantalón No podías usar ese polero Pero en los niños Pegó Tony Hawk Entonces muchos tuvimos No es rap Pero muchos tuvimos Look de skate Yo un tiempo me veía Como un skater Que era Era un niño canuto De Las Condes Y me veía como Sí La calle Como bueno La hueá más rara Y uno de mis cambios Más Más intenso Pau Fue Cuando hicimos Tiempo hermoso Que el último capítulo Tuve que modificarme Modificarme físicamente Y yo dije Ah démosle Oh Ignacio Y O sea es que nunca te he ido Ignacio Pero ahora Cade Ignacio Yo puedo Si les puedo decir algo Yo en esa época me enfermé Me volví Yo entendí Los actores hacen eso No te creo Los actores hacen eso Porque son profesionales Pero yo no Yo esa hueá me hizo mal Como que me chalé Pues te hizo mal Como levantarte y verte así Sí Sí Estaba como flaco Feo Yo soy muy inseguro con el cuerpo Entonces por meses Era como ver un hueón Y yo decía No soy esa persona No empatizar con tu reflejo Como Es como que te hiciera un cambio Que no te gusta ¿Cachai? Es como que te dijera Pau ya Por ejemplo ¿Sabes qué? Bórrate todos los tatuajes Por un mes Todos Porque tenía un papel Y por un mes ¿Cómo te vería ahí? ¿Cachai? No sé Oh bueno Mi mamá estaría súper corta Gracias Laura Vicuña Por favor Concedido Se los pedí tantos años No Sí No Si no Palpico Lo de la ceja Dicen Ah No me la saqué No Porque mi abuela Es que yo me iba a sacar la ceja Y mi mamá Así como No No Y dije ¿Qué pasó? No No Pero ¿Qué pasa mamá? ¿Qué pasa? Y me dijo No No Porque tu abuela Una vez quiso calentar un tarro De leche condensada Para hacer manjar Y le cayó leche Hirviendo en la cara Y le quemó la ceja Con manjar Y yo como Así muy vehemente Dijo No Y nunca más le crecieron Así que no te las saquís Porque voy a decir Que no te crezcan nunca más No traté así a mi mamá Weón No traté Con ese tono a mi mamá No Ni yo a mi propia madre Le hablo con ese tono Se le quemó el folículo Se le quemó el folículo Con manjar Porque en el fondo No Pero es que es porque Estaba haciéndole manjar A su hijo Que era mucho Y era muy caro Comprar manjar Y lo hizo Sí, claro Pero Aparte el dulce de leche Es más rico Es más rico, sí Pero Pero sí No, pero ese día Me acuerdo El día del pasillo Me acuerdo que me dieron el espejo Y como que yo Me lo tomé en sed Pero no Me afectó Aparte que me di cuenta Yo ahí respeté Con mucha humildad Respeté como a los amigos El trabajo actoral Sí, porque en el fondo Se pasó que Oh, weón Se pasó que los actores Pueden hacer Eso y después como que Salen en la noche Y como que Sí Yo no pude Me hizo mal Me hizo mal Y dije ya Y sabés que Lo que decían Nuestros productores Yo decía Weón, me siento mal Estoy depre ¿Escribiste tú ¿Por qué no pusiste Ignacio Es campeón del mundial De fútbol Y se casa Como Ali Wong Que escribió una película Que protagoniza ella Y se come Sí, me decía ¿Por qué no hiciste Esa weón? Lo máximo Es como ¿Por qué no hiciste algo? Y yo dije Weón, no puedo creerlo No puedo creer que Que en esa weón Un weón me pega Me... Sí Pero sabés que Es cuático cuando Ya Más allá de los cambios físicos Que todos experimentamos Por infinitos motivos de vida Es cuático que tu trabajo Te intenciona un cambio de look Exactamente Un cambio físico radical Que es lo que pasa En el caso de los actores Pero también pasa En todo tipo de trabajo Yo siento Mucha gente Como que se pone Se cambia solo Para ir a la pega Y después es otra persona Y hay gente súper estilosa Que con el uniforme Pero Que es una mezcla Weón Pero Tú sabés que hay algo Debajo de ese mandil Sí, sí, sí ¿Tú sabés que hay algo Debajo de esa pechera? Sí Que probablemente Hay alguien interesante Pero no weón Está trabajando Pero lo logran Igual un poco Yo encuentro Eso es lo que me envidia ¿En serio? Como que siento que alguien O sea Es mi opinión Como O sea Es verdad Hay una persona Interesante Sí Que está como Destrozada Sí Pero como que tú Te diste cuenta Que era interesante O sea Te transmitió su onda Como un poco Hay gente que no se le nota ¿Cachai? Hay gente que ni siquiera Es como Que me dice persona Sí, es verdad Hay gente que es como Que te logra transmitir Es como Bueno Estoy trabajando Pero Me encanta Herbie Hancock No sé Como te lo logra decir Como con ¿Cachai? Si es que Me acabo de acordar Que es muy heavy 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 Hancock No, ese es un Un sushi Ya me encanta Escuchen música Heavy Tempura Me encanta Heavy Tempura Bueno, tiene el manso Live section Heavy Panco Heavy Panco Heavy Panco No, pero Pero Hay que achado Cuando Me acordé Cuando te tenís que vestir Para una entrevista De trabajo De trabajo Ese es peor Que la vestimenta Para ir a trabajar Yo encuentro Sí Y también me da mucha risa La vestimenta De Profesora De socióloga En situación formal Humanidades formales Tu profe De sociología En un matrimonio Le dan duro al poncho La humanidad Es que siempre Visten de poncho Solo que hay Un poncho Para la ocasión especial Y es igual que El otro poncho Pero ella no Es de otro tipo Como Esta profesora Va a recibir el premio Que se ganó este año La posibilidad Que tenga un poncho 99% Pero brígido Sí Pero bueno Estábamos hablando De los cambios Porque obviamente Estamos en la sección De moda De anti-human Donde estamos analizando esto Y también porque Cambiamos nosotros Miren este look Miren esta fineza No solo nuestro look Sino mira Esto También son parte De los cambios Es cierto Y nada No es No es tan raro No es malo Cambiar Marca Marca momentos ¿Verdad? No sé Como que De alguna forma A veces no es reticente Pero 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 también habla De que hay Hay momentos para todos Como que Hay una actitud mala De ser reticente También Sí Es que Es que hay que hacer Un equilibrio Entre probar un cambio nuevo Y Aprender Y aprender a equivocarse Sí ¿Cachai? Como entre atreverse Y equivocarse Está el juego Yo siento Es como Sí, es como Ensayo y error Pero como Es de atreverse Como que en el fondo Por miedo Igual habían programas De televisión basura Que a mí me encantaban Que Intencionalmente Le cambiaban el look A gente que no quería Juan Es que Eso te iba a decir Como que está No te lo pongas Estoy hablando De no te lo pongas Home and Hell Dos hueones gringos Que agarraban A una persona Que se vestía Como quería Claro que era una persona Normal Sí Una persona normal Que generalmente Eran mamás De cinco hijos Porque no sé Que los gringos Tienen tanto hijo Que no tenía tiempo Para vestirse Y por lo mismo También Que eso es muy interesante Respecto a la ropa Cuando uno va Alcanzando otros Otros niveles En tu vida Que a veces uno Se queda como Encapsulado En un estilo anterior No porque No porque te veas bien Sino porque Es una reminiscencia De esa época Porque esa persona Probablemente cuando tuvo Los hijos Ya se la había Se le puso difícil Tuve que trabajar Y su estilo Que ha encapsulado A ese día A ese momento Sí Pero porque Ese momento Le trae buenos recuerdos Porque en ese momento Se sentía Ah claro No es trauma Ya ahora entiendo ¿Cachai? Sí, sí, sí En ese Como que Me acuerdo en el programa Siempre salían como mamás En los dos mil Con una chasquilla ochentera Porque en los ochenta Eran felices Sí ¿Cachai? No pero es verdad Porque yo lo asocié al trauma ¿Cachai? Como a No quedaste traumado Entonces por eso Pero es verdad No es solo trauma No es El momento Es aprehensión Sí ¿Cachai? Como a un estilo Es lo que a mí me pasa Con la chasquilla Como que lo asociás Como a Como a lo que soy ¿Cachai? Esto es lo que soy Esta mitad No pero es muy cierto Como es el momento En que te sentiste persona En el momento Es algo que te hace sentir persona Exacto Bueno Sería vacancia Si los comentarios Nos dicen también Algún como Distintivo De su estilo De su look Que no se lo quiten Para nada Y que esté así De manera irrestricta Y que los puedan Como identificar Me encanta la pregunta Porque siempre hablamos Como de lo que nos acompleja Igual te ha entretenido Para ir soltándolo un poco Y eso Pero en el fondo Está bacán Como hablar de algo Que de verdad Te hace sentir tú Que tú te miras Y decís Esta persona soy yo Sí ¿Cachai? Como que yo Obviamente no sé Como que Si tuviera que pensarlo Al tiro Se me ocurren cosas Pero es interesante Porque en el fondo Es algo que Por ejemplo Mis dientes Como parte de Porque me gusta Es porque Mi papá tenía sus dientes Claro Y no se los arregló Entonces cuando veo fotos De mi papá Y veo fotos mías ¿Cachai? Digo Ah Yo soy hijo de esa persona Porque tengo los mismos dientes Si yo tuviera el Rafa Araneda Sería como No sería Yo no sería hijo de él ¿Cachai? Exactamente Es raro Pero claro Es verdad Como que me Entonces ¿Cachai? No me pasa con otras cosas Que no me gustan de mí Exacto Pero esto como que soy inmune Porque es como que Lo llevo como con ganas Porque es como Weón Hiciste pico Es verdad Pero es porque Te gustaba Y en este Te gusta Eso Si me gusta Como que me Me hace persona Me hace humano Me identifica Me da un Si ¿Cachai? Entonces A ver Estoy Viendo los comentarios La mejor dupla Hay gente que dice Que mantiene la guata Como signature Bueno Puede ser No quiere estar flaco Puede ser también Si Las pecas Que lindas las pecas Ahora están de moda Las pecas Pero mucho tiempo La gente se las maquillaba Bueno ahora la gente Se tatúa pecas Me enteré Exactamente Tocías ponte un aro Dicen el No puedo No puedo ¿Por qué? No me Tengo rollos con intervenir Mi cuerpo Así como tú tenís Como A mí me cuesta mucho Toda la vida que me he querido Hacer un tatuaje chico Pero chico Para que me identifiquen En el servicio médico legal Ese es como Como que no ser No ser un cuerpo genérico ¿Cachai? Que si me tienen que ir a buscar El servicio médico legal Hacerle la pega más fácil No es que tiene una tortuga acá Debajo de la De la axila Perfecto ¿Cachai? Sí Entonces eso Como que sepan Pero no puedo No puedo No me da Hay gente que Se une mucho A ser como Sneaker Sneakerhead Que es la gente Que es la gente Que siempre le ha gustado Las zapatillas Ah Hay gente que siempre cambia Pero sus zapatillas Son como Su hueá Sí Bueno yo tengo un tema Yo solo Yo soy muy Por ejemplo tú A un modelo Sí Eso también es parte De eso Y antihuman Con No Trae unas zapatillas Que nosotros les querremos Recomendar Miren Y vienen volando Llegan volando Llegan volando A través de Eso A ver yo Oiga señor invisible ¿Por qué no me trae? No Se pasó por ahí Puta el buen ordinario Y se pegó un cabezazo En la pantalla Estas son las tías Se le dio la guata Oye sí Descubramos las zapatillas Que pueden encontrar En Saucony Eso En Bolt En Bolt Esto es Bolt ¿Verdad? Vamos a Oye y para la gente Ay no las amo Para la gente que está mirando Miren Aló Eh Me están informando Que Sí ¿Sí? Están de sorteo Señoras y señores Están de sorteo Gracias Saucony Por mandarnos Estas zapatillas Porque están de sorteo Miren lo que se pueden ganar Se pueden Ay no Me las quiero ganar yo Bueno pueden participar Entonces Estén atentos Se tienen que suscribir Inmediatamente al canal De YouTube Suscríbanse al canal De YouTube Aparte que mira Bueno porque se pueden ganar Las zapatillas obviamente Pero también por tirarnos Para arriba Porque este proyecto Sí Estén atentos también Pueden seguir la red De Dantesco Arroba Dantescomedia Y voy a ser transparente Y voy a ser transparente también Nos sirve 40 toneladas Cada 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 like Cada suscripción Es muy muy importante Porque estamos recién comenzando Pues viene con el precio O podríamos venderla Podríamos venderla Podríamos hacerla Play y sortemos el play Y no quedamos con la diferencia ¿Qué les parece? Ya Apaño Hacemos un negocio Porque están bien Hoy están hermosas Y son de Cotelé texturizada Dele Cotelé Dele Cotelé Oye que están lindas Así que eso Aló Tienen que suscribirse Al canal de YouTube De Dantesco Yo también lo voy a dejar acá Y también tienen que seguir A Dantesco Media En Instagram Condición necesaria Para Para Ganar Y bueno Estén atentos Porque vamos a sortearla Durante la semana Porque obvio Que si están en el Inicio Tienen que ganarse algo Gracias Saucony Y también Gracias Saucony Y Anti-Human Anti-Human Amiga Por esto Nada Para cerrar el tema De los programas Que te cambiaban En el look Que eso es lo que Estábamos hablando No solo hay programas Que te cambiaban el look Que era básicamente Ponerte un blazer Porque eso Es lo que hacían Vamos a estilizar A esta persona Le chantaban un blazer Y nada más También están los programas Que te intentan Como cambiar Tu actitud Bueno Como el de Como la vega Sí Por ejemplo Y Nadie está libre Ese Yo no sé si Porque ahora hay como Ahora obviamente Hay Hay mucha gente En Twitch Que ve estos programas Cesarito El Claudio Que ven estos programas Antiguos ¿Verdad? Yo conocí algunos por eso Pero el que me mostraron No sé si lo habían visto Los twitcheros Pero yo no lo conocía No me acordaba De Nadie está libre Yo vi la versión gringa Sí Desde eso hablamos Pero yo no sabía Que la gente en los comentarios Me va a ayudar Si ahí lo veían Pero bueno Estuvimos viendo un rato Y es Es palpico Bueno Es brígido Son adolescentes conflictivos Que Los llevan a la cárcel Para que interactúen Con el sistema carcelario Gente Que está ahí De verdad Para advertirles De los peligros Del mal camino Básicamente Por ejemplo Ahí está en locura Que le está enseñando A alguien Como que en el fondo Le dice Como Ah no te gusta ayudar A la mamá No te gusta Como que lo huevean Sí De Perkin Perkin Análisis sociológico Análisis de poncho aparte Análisis de señora Con poncho aparte El programa Es Igual es Meo adictivo Yo me quedé viendo Un buen rato ¿En serio? Honestamente fui al baño Me tomé mi tiempo Ya Es que tiene su buena cuota Tita de morbo Sí Una vez mi mamá me dijo Ya si no haces ir más la cama Te voy a llevar al ejército Me dijo cuando era muy chico Y me hizo pico Yo creo que cuando me hizo pico Existía esa amenaza Sí El ejército para mí era como Lo peor Me daba mucho miedo Pero te pueden llevar Efectivamente al ejército No O sea no sé si tu mamá Dice No creo que este niño Vaya al ejército No creo Y que late el ejército Recibiera un niño Y no te llamaría No y si tienes 12 años ¿Qué hace un niño en el ejército 12 años? Me haría un hueón funcional Sí Y eso era como para generar Bueno una terapia de choco Que son las terapias Que también pueden cambiar En este caso Corregir La actitud de un De adolescentes problemáticos Sí para mí A mí me hubiera corregido Mi actitud Puedo ser sincero Vaya que me hubiera corregido Mi actitud Obvio O sea no te robo Ni un dulce en el super Voy a esa hueá No pero imagínate La versión que lleváis Ahí están diciendo No es por promover El Más el estereotipo Pero imagínate Ñuñoínos Como edición Ñuñoínos Como un hueón Como hueón Yo no hago esto Porque es reproducir Los sistemas De 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 clasificación Bla 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 Pero No sé No sé Quizás estoy inspirando Estoy inspirando A un Puta Abajo de las cárceles Cállate Estoy contigo Que vayas a estar conmigo Anda a hacer la cama Anda a hacer la cama Sí Pero opinamos Te estoy defendiendo Cállate Parado Defender vos Defender vos Primera pega que te ofrezcan Te voy a importar una raja Necesito esa experiencia Necesito cariceño Mira Mira Cuidado con la cabeza Señor invisible Que buen Que buen ayudante Realmente Sí Oye la cárcel Come en tofu Toma Muy buen apagate En fin Yo puedo soportar cualquier cosa Pero si no hay Escripción vegana No En verdad no puedo Porque va en contra de mis ideales Sí Sería Buen Buen capítulo Pero bueno Yéndolo en la En la En la En la deep Ya te pregunto Ya Mirándote al ojo A la gente también Sí Tú ya afuera Porque estos son cambios Verdad Estéticos Verdad Nos cambiamos Ponte tú ahora Medieron esta linda ropa En el human Este accesorio Se me hinchacó ¿Ya? Que tiene que ver con procesos internos Por supuesto Están los cambios Están los cambios Están los cambios también Ya como de actitud Más caricaturescos Como oye haz la cama No hagáis la cama ¿Verdad? Está también El cambio Personal Ya Interno ¿Tú crees Que la gente Pueda cambiar? Así ya cuando alguien te dice Pau Perdón Voy a cambiar Puedo cambiar Yo creo que esa pregunta Es muy tramposa A ver ¿Cachai? Yo creo que hay un problema Con esa pregunta Ya Porque supone que toda la gente Puede cambiar Y mi respuesta es que Si se puede cambiar Pero no toda ¿Que no toda la gente Puede cambiar O que no todo puede cambiar? Que no toda la gente Puede cambiar Ah ¿Y de qué depende? Puede Que creo que sea Las tacitas Puede Quiere Toda la gente Que quiere cambiar No puede cambiar O no No depende Pero es que El problema de esa pregunta Es que Es que generaliza En el sentido De que todos Y todas Tienen como La opción O las facultades Para hacerlo Como que uno Como si Es verdad Cuando la gente Dice Oye Cambiar Te hace pensar Que en el fondo Tenés control Sobre todo Tu cuerpo Mente Voluntad Y no siempre es así Y eso no es así Es muy cierto Porque a veces Uno sucede Que Quiere mucho cambiar Y no lo así No lo así Sí, es verdad ¿Cachai? Como Y también Sobre todo Porque los cambios Muchas veces Están conceptualizados Como un discurso Y en verdad Son las acciones Las que hablan Sí Yo creo De hecho Incluso a veces El discurso Puede ser como Un poco Atrapante Porque uno puede decir Mucho En pos de Tranquilizar a la otra persona Como decir No O sea La típica respuesta De no Voy a cambiar ¿Cachai? Pero que de alguna forma No es mentira O sea Yo creo que esa persona Cree que puede cambiar Lo dice de corazón Es como Voy a cambiar El tema es que No está en condiciones No Un adicto por ejemplo A cualquier sustancia Necesita mucho apoyo Y ayuda profesional No es como No es como decir Voy a dejar Voy a comer más lechuga Quizás tenéis más control Sobre eso Estoy súper de acuerdo Igual pienso que Ya como para generalizar Creo que las generaciones anteriores Son más resistentes al cambio O creo que A medida que uno envejece Es más difícil cambiar Sí Eso sí estoy Completamente de acuerdo Hay muchos estudios Que hablan del cambio de opinión Como cuando hicimos pauta Me quedé pegado en eso Que es como Me quedé pegado en eso De que en el fondo Como que cuando uno Uno opina algo Es una cosa que tenéis Muy prehecha en tu cabeza Y como que es muy difícil Que cambies de opinión Vaya a acomodar todo Pero no vaya a cambiar de opinión Como que en el fondo Eres capaz de acomodar argumentos Cosas ¿Cachai? Y no La opinión es más fuerte Cuando uno Siempre está esta idea Como de Dile los argumentos correctos Y lo hice pensar Mentira Es que los argumentos No tienen tanto que ver Con Con Hechos Sino más que como Con emociones Que a veces ni siquiera Sabís que las tenís Sí, pues sí Que están inquietadas Es que no te parecen Porque No sé Tenís otra hueá en la cabeza Que no te has dado cuenta Sí, la cagó La gente viviéndose La gente engancha con nosotros Pero lo que lo pueden enganchar Sí Es sendos like Y sendas suscripción Por mientras ¿Verdad? Porque vaya que ayudan Y también su seguida A Arroba Dantescomedia Ella nunca cambió Dicen los comentarios Pero es que a veces Yo a veces creo Que la gente Que Barça A veces No querer O sea Como Como decirlo Porque a veces Tú podés cambiar por alguien Sí Pero otras veces también Simplemente significa Que no son las personas Indicadas para estar juntos No todo Hay cosas que hay que cambiar Porque son De alguna forma Nocivas en cualquier contexto Si eres un hueón Por ejemplo O una hueona Violenta con tu pareja Le decís cosas feas Te va a afectar Sí Pero hay ciertas conductas Que quizás es porque La otra persona no es patínoma O como que no llega Hay mezclas que no son buenas Hay mezclas que La cagó La cagó Pero podemos hablar De las parejas Que esa persona Ese amigo Ese amigo Esa amiga Que empieza con alguien Y adopta El estilo De la pareja No No Brigio Weón Brad Pitt Brad Pitt Brad Pitt Brad Pitt Brad Pitt Hay evidencia Pero sale con pura gente Espectacular Es como ¿Y quién le copió a Angelina Jolie Los hijos que adoptaba? El gusto por Pasearse por el tercer mundo Y adoptar Y adoptar No cachá Esa verdad Sí Pero bueno Es verdad Eso hay gente Que es muy Hay gente que Yo a veces Puta A mí me pasa El pololo Era hip hop Pero Ella es hip hop Y resulta que le gusta Doctor Dre Toda la vida Weón Intigimani No A mí el caso más cuático Fue una persona Muy cercana a mí Que era muy buena Para tomar Muy buena Para fumar cosas Se metía Harta cosita Al cuerpo Y su pololo Era straight age No Adivínate Quien se puso Straight age Dos semanas después Con tiritones No Con tiritones Eso no es Estrella hecha Es el síndrome de abstinencia Señorita Exactamente Eso le decía yo Oye pero que duro Igual que Pero ahí te lleva Por ejemplo Eso es muy interesante Lo que te dice Es muy interesante El cambio Muchas veces Por sí solo No se puede No Pero el cambio Por otra persona Es más fácil Porque sacáis La situación del yo Y lo lleváis A otra persona Y podéis corregir O cambiar conductas Que en tu vida Se te hubiera ocurrido Pero las cambiaste Por ejemplo Como que lo encuentro Muy interesante Porque muchas veces Uno no tiene la autoestima O la fuerza Para hacerlo por ti solo Y muchas veces Están estos discursos Como de weón Con la quijada grande Diciendo Primero tienes que estar bien tú Y después Mentira Hay veces que tú mejorás Junto con otras personas Como esa weá Como de Como un hombre alfa Primero está bien solo No sé por qué estoy imitándolo Con derrame Pero el hombre alfa Y weón A veces tenéis Como el pico Y conocí a alguien Y querís mejorar Por esa persona ¿Cachai? Me da rabia weón Es que a mí también Me da mucha rabia Como gurús de autoestima Los que hay que alcanzar Un estado último Para poder empezar a vivir Y weón No funciona así ¿Cachai? Sí, sí Como que muchas veces Por ejemplo a mí me pasó A mí la gente Siempre me dice Es que tú eras ordenado Weón Tú eras ordenado No, es que tú El Excel ahí Y a mí me pasó Me pasó esa weá Principal ¿Tú eras ordenado? Hay gente que me dice Weón Hay gente que me dice No, es que tú eras ordenado Con el Excel y la cuestión Y dice No, tú todo Chuta Y weón Yo no me considero ordenado Y lo único que cambió Fue que en algún momento Como que dije Weón Como me obsesioné Con la idea de la casa propia Sí De una weá De verdad Y vaya que se ha mantenido Y vaya que Insisto Todos los meses Y claro En ese momento dije No, necesitamos una casa O sea Como Mi mamá va a tener más edad De alguna forma Después vamos a tener que O sea Hay que hacer un plan Eso dijo Como que me bajó Toda una preocupación más familiar ¿Cachai? Y no grave tampoco Pero de pronto Una weá Que toda la vida Fui desordenado De pronto fue como Ya la weá Se puso en serio ¿Cachai? Como no puedo estar weando No sé como Pero lo hice por otra persona ¿Cachai? Lo hice por un entorno ¿Cachai? Por estar mejor Para otra gente Pero yo por mí Nunca lo hubiera logrado Nunca me hubiera sentido Con la urgencia ¿Cachai? Claro Esa es una buena conclusión Yo creo respecto De los cambios Que es necesario Un catalizador ¿Cachai? Creo que eso es lo que podemos Como que es algo Muy evidente Quizás Pero a veces Ese catalizador Puede ser una persona Una situación Una idea ¿Cachai? Bueno A veces A veces cagarla A veces cagarla Es un catalizador Para el pico ¿Cachai? Como que ahora en esta weá Como donde todo se supone Como que siempre Esta idea Que todos somos buenos Porque puta Nadie quiere meterse En problemas Pero la verdad Es que te mandáis cagar Pero en la cagada Pasa algo Que si tenís la altura Mira Podís cachar Y puede ser un catalizador En mejorar Como alguna weá ¿Cachai? Y no es una condena Es una Se abre una puerta nueva Sí Y con ello Se puede ir gente En el camino Y está bien Está bien Sí Si es verdad ¿Hay algún hábito Que tú hayas podido cambiar? Sí Un viejo hábito Dejé el pucho Dejé el pucho En serio Que bueno Que nadie sabe Si es verdad Dejé los marvolos Dejé los marvolos Los rojos No No, no Nunca fumé No Creo que La gente del público También nos podría comentar Un hábito Que dejó de hacer Ah ya Eso está bueno Como si cambiaste O un cambio Un cambio Si cambiaste Ya Yo La comida Mi relación con la comida Fue muy Sí Mi relación con la comida Era tóxica Yo vomité muchas veces Por comer mucho Como Por rajarme comiendo Y puta que me gusta Debo de reconocer No hay nada mejor Actitud de riesgo Sí Actitud de riesgo Sí Comía, comida, comida Y de repente Como No, no Pero era como Más que No, no me pasaba Como por desorden Si no era porque Estaba muy lleno No me cabía No, era porque Me descompuse Como Le metí tanto ¿Alguna vez Tu papá Tú le dijiste Papá Si este auto No No Si nada Y estaría una pendiente Como con Tres camas Y un saco De ya Y el lugar Si este auto Y no Es que hay que bombearlo Y el auto Se funde Mi guata se fundió Y me descompuse Me pasó como Tres veces En la vida Sí Y ahora soy muy Ordenado con la comida Pero me pasé casi Que al otro lado Es como una acción Reacción Sí, o sea Estamos todos comiendo pizza Y tú estás con tu pote Sí, yo no suelto Yo no paso Sí, sí, sí Pero yo te respeto Mucho por eso Porque me gustaría hacerlo Pero una hueá Pero una hueá me da castiga Ahora también Sí Como que en el fondo Lo hago porque sé Que es lo que más me cuesta Y es como una hueá Como de quebranto de voluntad Eso Como que creo mucho En quebrantar la Creo mucho En quebrantar El impulso Entonces como Lo que me gusta más Es comer Es lo que más restrinjo Al punto de Me cuesta mucho Quebrantar el impulso Y cuando lo hago Me imagino ahí En la cruz Y tengo delirios místicos Pau Y a eso queréis saber Tengo delirios místicos Y no se me han ido En todos estos años Sí Oye, ¿y tú? No sé, weón Creo que Hacer ejercicio Tampoco es como Que ahora soy luli ¿Cacháis? No, pero esos son años No lo digáis Porque no sabéis Pero por lo menos son Al final de temporada De media semana Sí Oh, abrigio Sí, qué bueno No sé No, a serio Es que yo Es lo más hablado Tú sabés De mi horrible Historial de educación física ¿Caché? De cómo huía De esas clases Para fumar pucho Y eso no es una caricatura ¿Caché? Tiene una gracia Como que Mis pesadillas Tienen que ver Con volver a hacer Educación física Entonces para mí El deporte Siempre ha sido una weá Muy ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te cacháis El psicólogo Le contáis algo A tu psicólogo Le contáis una weá Para el pico Así como lo que Me estás contando? Porque te dicen ¿Ah, por qué? Porque bueno No, porque me ponen Vergüenza Me ponen Verte débil Me ponen Absoluto ridículo Sí, sí, sí Y no es un ridículo Que tengáis control No, pues no No, pues no Porque uno tiene La habilidad Aquí, po Este, el bla bla El bla bla El tutito El tutito Nos acompaña mucho Claro, la cagó La cagó Oye, Juan Es verdad Entonces, claro Me pesa la raja Tú Tus conquistas Tus conquistas Son con Claro De bla bla Por supuesto Todo Pero todo lo que he hecho en mi vida Tiene que ver con esto Pero está bien Pero oye Pero Entonces Cuando El ejercicio Debes Callar Sí Y que tu cuerpo Hable por ti Brigio Ahí Habemos Pero también También puede haber una cuota Como de Dismorfofobia En ese sentido Porque cambiar Por ejemplo Hablamos Yo sé que estamos Tenemos que entrar ya En la última parte Pero Cambiar tiene mucho que ver También Con Con obsesionarse Con algo De uno mismo Y decir Ya, esto tengo que cambiarlo Muchas veces Eso tiene sentido ¿Verdad? La persona que quiere cambiar algo Pero a veces Está exagerado Como cuando No te gusta un rasgo tuyo Claro Entonces hay gente que De pronto Es su sueño Operarse en la nariz Aunque no sea grande Pero es como No, es que está mala Mi nariz está mala Y lo así Puede ser que en tu caso También hay un poco de eso Porque de alguna forma Siempre Porque no Porque eres una persona Bien O sea No está en un Grado extremo De nada De whale Sí No está en modo whale Sí Pero no Obviamente hay una Dismorfia Que uno Siempre tiene Por razones sociales Y porque también Nada Pues como que Las redes sociales El Instagram Agregan presión ¿Cachai? Mucha tu madre Sí Taleta El otro día Alguien me dijo Alguna persona Porque a mí igual Me gusta hacer ejercicio Pero una persona Lo digo también Por si alguien Se me está motivando Alguien me No lo voy a decir Tal como me lo dijo Ya Porque si no va a aparecer Pero el hueón me vio Viendo una hueá en el celular Y me dijo así Esos están todos pinchados Esos hueones Se me inyectaron La farmacia Hueón No miré a esos hueones Y me dijo así Y yo le dije ¿Cómo? Me dijo Todas esas hueones Que estáis viendo Tanto tienen la farmacia Entera Tienen el doctor Sí Me metió Y yo dije ¿Cómo? Me dijo No que son falsos Sí Y yo le dije Que hueá No, no Me dijo Que todos esos hueones fitness Son mentiras La mayoría Me dijo Están inyectados O sea Tú aunque entrenaras Mucho No vas a verte así Me dijo Entonces Me dijo No miré a esos hueones Mira hueón un poco más normal O asesórate con un hueón en persona Porque si no vais a estar siempre Me dijo Como que Esto se basa en la frustración Me dijo ¿Cachai? Me dijo No mirís tanto hueón Si al final los ejercicios La misma hueá La voy a aprender de muchas formas Pero hay hueones que son enormes Y te dicen Sí No, no Me dijo Pero claro Me lo dijo con ese tono Me dijo Están todos pinchados No, yo también Con mis sólidos 32 Aspirando a tener un cuerpo Sí De una coreana De 13 De 13 No, no La cagó La cagó La hueá es imposible Porque Sí Y que obviamente La formaron Para que se vea Por supuesto Sí Deje de seguirla Oye bueno La gente ¿Puedes tirarme un poco? Podemos ver los comentarios Para arriba Porque hay gente que tiró ahí Como que era lo que Lo que Lo que Dejaron Bueno Ojalá no sea una adicción Que te arruine la vida Ojalá no lo cambien Ojalá no lo cambien Oye Dejé de fumar en la mañana También Pues Eso es un buen cambio también Dejé de comerme hueones Eso igual es interesante Pero esa afinación De radar Lleva Años Weón Años Weón Sí Año 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 Alguien dejó No en serio Dejé la cocaína No es broma Hace 6 años limpio Te mando un abrazo Prigio Prigio Amigo Vamos 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 Hacemos 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 Mira Hay gente Dejó de ir al gimnasio También Bueno Puede ser Hay gente que deja el gimnasio Porque no le gusta Pero descubre que le gusta Escalar cerro O andar en skate No todo es meterse al gimnasio Es verdad Sí Es cierto Sí Es bien atrapante a veces Bueno Dejar y volver a la carne También es un tema Lo hemos hablado ¿Sabéis quién dejó Un estilo de vida Que tenía Y que también Se hizo famoso Por su estilo de vida Irrestricto? Estoy pensando Y lo dejó Y lo dejó Hace poco Y lo abandonó Por un gran catalizador En su vida A ver Un terremoto le pasó Ya Y cambió todo lo que venía haciendo Y por lo cual se hizo famosa ¿Qué? Maricondo ¿Maricondo? Sí Maricondo hace poco Salió una noticia En la que Dijo Chicos Me relaje Nah No, no, no Para, para Es que igual La diosa del orden Doméstico No, señor De la pulcritud De la limpieza Esto está chequeado Esto está chequeado Porque la verdad Señor director Esto está chequeado Porque Pau Acabo de hacer una compra Acabo de hacer una compra En una tienda Del retail De estante Carísima Porque vi el documental De esa señora Y compré caja Y ordenadores Porque dije No, bueno A veces me estresa Porque mi entorno Exacto Me dice que la vieja Farsante ahora no Ahora tiene la caga en la casa Señor director Está chequeado Tiene la caga en la casa Es una escritora Influencer japonesa Todos la conocemos Inicialmente Reconocida por su Afición Slash Obsesión Con Escribile a la María Que no compre la Orden Y la organización De su hogar Y cuál fue su Catalizador Su tercer hijo Y tiró la toalla Es que con tres hijos Si la vieja ando ordenando No Y aparte son japoneses Son anime Si la cagó Un Goku chiquitín Un Goku Un Shinji La weá Y un Pikachu Claro Oye pero para En serio Esto es de verdad La loca dijo Bueno No me había No era Y le estaba Harte la pauta Tuve un show Claro A ordenar con Maricondo Pero si ese vi Weón Si pues A ordenar con Maricondo Hasta que tengáis tres hijos Está la vieja Farsante Debería haber dicho Abajo Y paró Porque claro El catalizador Fueron sus tres hijos ¿Verdad? Afirmó Que dejó De obsesionarse Con el orden Y eso La llevó a encontrar La felicidad Me estáis weando Pero yo justo Estoy haciendo Todo lo contrario Bueno Porque a veces Uno lo necesita Sí Son etapas Es verdad Bueno Le voy a mandar Un pantallazo Pero lo que a mí Me llama la atención De la noticia De Maricondo Es que Ella lo enfoca Según su felicidad Sí ¿Cachai? Porque ahora Dejó de ser obsesiva Con el orden Y toda esta filosofía Porque La hace feliz Compartir con su hijo Y no puede ser así Ordenada Si tiene que compartir Con su hijo ¿Cachai? Y también reconoce Que esta obsesión Por el orden También tenía que ver Un poco Con presiones sociales Respecto de Cómo ser Una persona perfecta En una sociedad Muy exigente También Sí, porque no es Una sociedad cualquiera No Es japonés Es pikachu Pero para Entonces No era feliz O sea Yo lo que vi En el método Maricondo No sé si no era feliz Quizás una persona Bastante Eficiente Quizás una persona Bastante Útil Sí Pero eso no necesariamente Es ser feliz Y eso es interesante También ¿Cachai? A darte cuenta Que a veces Uno genera Ciertos cambios En tu vida Pero motivado Por presiones sociales Que tú creís Que te van a hacer bien Sí Como que en el fondo Es verdad eso Porque a veces Uno piensa que Cierta Nada Como Cierta Cierto elemento En tu vida Te va a hacer feliz Pero más que nada La instalación De la idea Como de Que necesitas Una mercancía En particular O un valor Exactamente Sí Pero Quizás una cosa Claro Es como que Está bueno Ponerse una meta Pero también Hay que preguntarse Por qué Te estáis poniendo Esa meta O por qué Te estáis proponiendo Ese cambio También ¿Y qué pasa Si ahora esta señora Tiene un programa Que se llama Desordenar con Maricondo Y en verdad Es toda una estrategia Marketing Y le gusta Este Le gusta el billuyo Le gusta Y yo ¿Qué pasa Si su programa Se llama Facturar con Maricondo Porque Arrobar Arrobarle A la gente Insegura con Maricondo Sí Porque ahora La vieja desgraciada Saca una cuestión Perdón Pero Ya la señora Va a sacar una cuestión A desordenar con Maricondo Y dice Ay ordené mucho Y ahora me encanta Desordenar Tres temporadas Desordenando Desordenando En todo caso También Si puedo hacer Un punto sobre la I Pau Que esto ya podría ser Una sección Me encanta decir eso Pero Es que Los puntos sobre la I Es con Ignacio Socia Y los dos con I Sí Es que Esta señora Está en la sociedad Japonesa Y acá Yo sé que en el equipo Dantesco Hay la gente que nos está Viendo acá en la casa Y tú misma Pau Ven mucho anime Sí Y el desorden japonés No es el mismo desorden Que el desorden latino No es el desorden japonés Como Oye Mi casa está desordenada Mi hijo Mi hijo dejó su ¿Cómo se llaman las cajas? La Kento box Esa mierda Dejó su caja De merienda En el lugar que nos va Ah que desorden En Japón Está lo de Gikomori Ya Ah sí Pues si lo hablamos con Sí Los que se vuelven locos No salen Ya pero eso Estaba cerca del diógeno Me refiero que Quizás su hijo Su hijo Dicen como Oye mi hijo es desordenado Y dejó dos juguetes No tienen ese La pasión latina Del amigo que tiene un hijo Y después Nunca más Vuelve Vuelve a estar En sus cabales Porque llegáis Y hay como unos pedazos De Lego en el piso La pasión latina De mezclar De mezclar barro con champú Para hacer una poción Y un pastel Al mismo tiempo Al mismo tiempo Y el cabero chico Y todo desordenado Porque los japoneses Son muy Sí Es verdad Sí Sí va a entrar el señor El mister Para acomodar un micrófono Pero bueno Quizás Quizás eso Está ahí obsesionado también Con el orden tú Señor Invisión Pero no lo veo ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Oh! Ah es por la cara Es efecto cara Ah ya Así se nos ve la Esa era señores Oye Pero quizás eso Porque quizás No son tan desordenados ¿Cachai? Quizás son niñitos Que dicen Hi 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 ¿Cachai? Son súper Son súper Es verdad También hay que medir En qué grado El desorden Yo no soporto El desorden ¿Tú eres ordenada? Sí ¿En serio? Sí Yo por los tatuajes Diría que no Pero por eso Es que por eso te digo La gente de una caja sorpresa No Yo soy obsesiva del orden Pero Por ejemplo ¿En qué te trae problemas? ¿Cuándo ya se vuelve conflictivo? ¿En qué me trae problemas? Cuando una persona Va a mi casa Y no deja la cosa En el lugar Tal cual Donde debe ir ¿Por qué? Porque yo tengo tan mala memoria Que si una cosa No está en su lugar A mí inmediatamente Se me perdió Ah O sea Ya Te caga Cada cosa en su lugar Como la canción Y si no está en ese lugar Desapareció ¿Y te puedo preguntar algo? Sí Y con los sentimientos Con la parte interna ¿Era igual Como que categorizai O no tanto? Ay Qué buena pregunta Porque a veces Es que a veces A veces Porque tú mi mamá Siempre me dice Mi mamá siempre me dice Eh Ordena Porque si tu mente Está desordenada Tu escritorio Está desordenado Yo creo Fervientemente Tu pieza Es un reflejo De tu cabeza Sí Sí o sí Sí, mi cabeza Sí ¿Cachai? Como sí o sí Y a mí me gusta Que esté desordenada Un poco mi pieza No me gusta el orden Tanto a mí ¿Cachai que mi pieza Está muy ordenada? Tú la entrás Y la veis Y está así Todo perfecto Pero Levantás así Corrí un mueble Y hay así Una araña Un polvo Asqueroso ¿Cachai? Solo una imagen Ordenado No es limpio Exacto Bueno Mi cabeza Bueno Hay piezas Hay piezas ordenadas Que son muy sucias Porque los hueones No mueven los juguetes Para limpiarlo Y se mete la araña Rincona Y dice Ah, a este le gusta Coleccionar Funko Aquí me hago mi mansión Así la araña Rincona Entre los dos Funkos Un cochino Nunca ha limpiado Solo el Funko John Cena Y el de El de Sailor Moon El de Sailor Moon Y la arañita Sí Sí funciona un poco así Mi mundo emocional también Cada cosa en su lugar Y que no se mezcle No, a mí Yo Yo soy de A mí se me cruzan los cables En muchos aspectos Y también por eso Cuando Me pasa que mi pieza Me relaja Cuando está En su cuota de desorden Cuando está muy ordenada Es como Como que no Ay, ¿en serio? Sí De hecho estamos viendo ahora Como que está De verdad Esta señora Vimos la guay Con la maría Y dijimos Ordenemos la casa Pongámoslo Pero cuando veíamos Ciertas cosas Yo decía Encuentro vacances Pero no me gusta Como que se vea Todo tan así Como Me gusta igual Como de revista Sí No, no, no Me genera una presión De casa piloto No, me gusta No me gusta Amo la casa piloto No, no a mí no O sea Amo la casa Entiendo la expectativa A mí me relaja verla Amo la casa piloto Me encantaba ir a ver Casas piloto Está buena esa va Es que tengo una conexión Está chistoso eso Es que tengo una conexión Con la casa piloto A ver, ¿cuál? Que mi mamá en un minuto Que iba a ver departamento Y yo la acompañaba Y fantaseaba Con que iba a ser nuestra casa La casa piloto Que obviamente era mejor Que mi casa Claramente Es que son casas pilotos Y sé que me pasaba Que yo iba como Mientras mi mamá hablaba Con la persona Bla, bla, bla Yo iba a ver la pieza Como de los niños Y siempre me tiraba Como en la cama Y las camas No tenían fondo ¿Cómo? Pero el coco Directo a la madera Directo así No, porque tenían Como una hueá Que mantenía La ilusión De la cama hecha Pero no vaya a poner Un colchón Porque una casa piloto Sí, sí Entonces yo decía Como, ¡eh! Y me tiraba Y la... Siempre me pasaba Pero ahí está Ahí está Es una metáfora De la vida Las casas pilotos De mi cabeza Sí, pues Le falta... Sí, poca sustancia Pocas sustancia Sí, sí, sí Oh, pero que tienes Sacaba ahí así un libro Y decías Ah, voy a leer el libro Y un cartón así Sí Lo prometo Walt Whitman Ah, sí Sí, utilería Sí, una caja cereal Sí, bueno Pero así es la... Es la... Así el orden El orden, sí Sí, pero es un engaño Pero estoy sorprendido De lo que hablábamos Pero, ¿sabes qué? Igual me da alegría De alguna forma Que ella Y que tantas otras personas Cambien Eso Porque a veces hay gente Que condena el cambio Y dice, oye, pero sí ¿Por qué cambio Maricondo? Si antes era... Es como porque descubrió Algo nuevo No, está bien No hay que castigar el cambio A veces el cambio O sea, a veces siento que Se condena mucho el cambio Y se disfraza de la idea De no, es que es de una sola línea Él no cambia No, esa resistencia Y eso no me parece tanto Esa resistencia es... Muchas veces baja Sí A mí yo no estoy tan de acuerdo Y también hay que alejarse De la gente Nunca cambia, pienso yo Sí, yo también creo Hay cierto conservadurismo Disfrazado de convicciones Que a veces digo Oye, mira esta persona Esta persona es tan... O sea, se identifica Como progre en tantos aspectos Y aún así Están conservadoras Al mismo tiempo Exactamente Como que me llama la atención No, y está bien Todos somos un poco hipócritas Lo importante es acudirlo Que somos hipócritas ¿Cachai? Y también Hay gente que Eso Como que se resiste A cambiar Ay, se me olvidó Lo que iba a decir Pero yo estaba pensando en algo Estaba pensando en algo Mientras decís eso Que... Estaba pensando en mí No, estaba pensando en que Igual es bacán cuando Es que tenía que llegar a ordenar Que dejaste una hueá No, pero es bacán Cuando algo que te gusta Cambia O algo que... Porque también muchas veces Tú vas cambiando con eso Y podís ver momentos de tu vida Reflejados en esas cosas Ah, eso iba a decir Que a veces uno no quiere A las personas Sino a la época En que estuvo con esas personas Muy cierto ¿Cachai? Y nos deja como ciertas relaciones Ciertos vínculos Porque... Ay, pero si nos conocemos Desde los seis años Y ese hueoncito anda... ¿No te parece...? Quizás en qué me digo Que no comulga Con quién eres tú hoy ¿Cachai? Sí Pero es como... Ah, no es que era mi amigo del barrio Pero son cosas más morales En el fondo Claro, claro Porque por ejemplo A mí me encanta Como por otro lado A mí me encanta tener gente De que conozco hace años Que hemos sido amigos por años Porque es gente... Ahora toda la gente que conozco Tiene cierto vínculo Como de contenido conmigo Claro Por lo que hacemos Por todo Yo tengo amigos de esa época Que son un tesoro en sí mismos O sea, no hay forma que yo conozca A esta persona canuta Ahora No sé qué, no sé qué, no sé qué Ahora O este amigo del colegio Y eso me encanta Porque me da como... Claro Como que me saca de mi zona segura De los mismos amigos De que compartimos todo De pensar de que todo el mundo piensa como tú Sí Sí, eso es bueno Yo lo decía como, claro En términos como ya de guay intransable De guay, claro Cuando tú ponés eso De actuar de mierda Porque el otro ya sería Todo lo que es la... Esta es la cámara de eco ¿Cuál es la cámara? No, pensaba que... Ah, que todos repiten lo que tú... Esto es lo de la ecochamber Que todos hablan de la ecochamber La ecochamber Oye, pero bueno Nada Queríamos hablar de cambios Porque miren este inmenso cambio Amiga, ya nos estamos acercando A la recta final Del capítulo de hoy día Y qué mejor que cambiar Con la gente que uno... Que uno quiere Que uno más disfruta estar Sí Y nada Nada Ha sido un lindo, lindo primer capítulo Muy lindo Y para cerrar También saludamos a... Los amigos de Fácil Que... Eso, bravo Permiten cambiar el estado de las cosas inmediatamente Porque a través de la aplicación Puedes pedir... Son una... No creo que se haya escuchado Pero mira, mira Pau Así de fácil Yo ya estoy adentro De la aplicación ¿Quién decide poner esa bocina? Que la gente no está viendo Es que se... Ah Oh, espera No lo hagas Todavía no lo hagas Para sacarte una foto Que la gente del Discord Porque tenemos Discord Pueden estar en el... Sumarse en el Discord Y estar en los comentarios Vea la magia del cine Esto es... No está jugada la cámara Es que le estoy viendo... Espero que eso sea... Espero que eso que se está marcando en el traje No sea lo que yo... No creo que yo sea lo que ella sea ¿Por qué? Pero con Fácil puedes pedir fácilmente cualquier cosa Eso Llegué a tu casita ¡No! ¡Mira cómo! ¿Cómo lo hace? Y la F es invisible Mira Y yo Pau Mientras tú recibí esto Así de fácil Se meten Se baja la aplicación Pueden pedir Lo que a mí me gusta de fácil Es que lo hace fácil en todo Puedes pedir la comida Puedes pedir artículos Quieres hacer un picoteo Te faltan hasta los platos Viene con el plato En nuestro otro querido programa Una pista Puede ser todo Y todo a través de la aplicación Te la bajas Te registras Y en pocos minutos Puedes llegarte a la casa Lo que tú quieras Así de eso no es fácil Señores Sin ver a nadie ¿A nadie? Acaba de ocurrir ¿Qué llegó? ¿Y qué es lo que llegó hoy día? Porque yo hoy día pedí Vamos a ver si es lo que pedí Algo para cambiar El sabor de tus comidas Exactamente ¿Será? Ay, no puedo abrirlo ¿Será? ¡No! Yo sé que En el equipo hay alguien Salsa picante Salsa picante Porque cuando es picante Chucha, no Para, para, para Mi masculinidad No, mi masculinidad ¿Está flotando? ¿Está flotando? La Ay, mami Uy No, parece que me voy a volver loco Ay, no Pero mira Estaba se ve como seca ¡La salsa infierno! Sí Inferno Mira Oh Nos llegó un kit De salsas picantes Porque Ya sos Sí, hasta te matriculaste Yo Esta te las conozco todas Esta no es Esta Esta me gusta Oye Voy a partir con Ya No Eh Toro Oye, que bueno que la Mira La sociedad La sociedad Va cuestionándose ciertas cosas Pero me gusta que la salsa picante No Esta se llama ¡Toro macho! Está bien, está bien Salsa picante No es No es un tratado de humanismo Es Salsa picante Sí, infierno A ver, ya A mí me traje unas galletitas Pero las galletitas Para los Para los galletitas ¿Por qué forma de petaca? Las galletitas Para ¡Está loco! Está picante Está picante No, está picante Pero está rica Está rica Yo no podría ser esa weá No, no Yo tengo ¿Sí? Sí ¿Quieren que lo repita? Es mi única habilidad Es que está No, no Esta está picante Está rica Pero Claro Esta ¿Ya ver esta? Sí, es el tema Lo voy a hacer en la mano Está picante Pero con galletitas ¡Está picante! ¿Con galletitas? El Toro Macho es bueno El Toro Macho es bueno Sí, está picante Te pusiste cera de vela Sí, sí, he visto esa weá No, no, no A mí me gusta el picante De hecho, les puedo contar Una historia Puta Rápida Pero cuando estaba en México Pedí un ají Me lo empecé a comer Ahí está Sí, está chorantado Pero Bueno, la pauta va a quedar con Va a quedar picante Y cuando el mexicano me vio Un saludo para toda la gente de México Me vio comerme el ají No me voy a acordar el nombre Pero 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 me dijo El mexicano paró y me dijo Chale Me dijo Chale, sí que comes picante Así Y me dije ¿Sabes qué? Si un mexicano me dijo eso Debloqueado Sí Sí Y esta la va a tener Es muy grande la boca Pero Vamos a tener que Vamos a hacer algo Africano Infierno Un shot Un shot Un shot Un shot Un shot Un shot Tu madre No, esta no pica No, esta de infierno Esta de infierno Esta de infierno Esta de infierno No Esta está Muy impresionante Esta está más picante Esta la pondré acá Esta pica Esta pica por acá Ese es mi Mi ranking Deje la pura caga Por hacerme el gracioso No, está perfecto Túbido Muchas gracias Fácil Por traernos Fácilmente Estas salsitas picantes Que Ignacio tienen Oh, verdad que Este programa No se pincha La imagen Así, dale Pau Oye, Pau va a seguir Y con eso Queremos darle Las gracias A todas y todos Por habernos acompañado En este primer capítulo Un aplauso Muchas gracias En la semana Sí Nos vamos a encontrar Exactamente Como esta vez Todos los miércoles Completamente en vivo A las 3 Vamos a Antes de la tarde En la tarde Sí Gracias Anti-Human Verdad Recuerden el sorteo De las zapatillas De Saucony Gracias También Fácil Gracias Al inmenso equipo De Antesco Que hizo posible Este primer episodio Recuerden de suscribirse De verdad Recordamos de todo corazón Sí Es muy necesario En esta y todas las etapas Que se suscriban a este programa Para que Al canal Para que estén atentos A nuestras noticias Novedades Novedades Ediciones Especiales Todo eso Exactamente Porque de verdad Porque de verdad Tenemos muchas ganas De hacer cada vez más cosas O sea Esto Es solo el inicio Imagínense Lo que se viene Es un largo Largo viaje Verdad Así que Hagan sus maletas Preparen La mochila De mochilero Pongan los paquetes De tallarines Las latas de jurel Las maruchan Porque si quieren sumarse A este lindo viaje Va a ser largo Va a estar lleno de aventuras Y lo más importante Que si uno quiere llegar lejos Tiene que llegar acompañado Así que vamos a estar Como cada semana Eso Así que eso Media Semana Medio programa Huevo no Medio programa Sí Muchas gracias Por tenernos paciencia Por acompañarnos hoy día Nos vemos la próxima semana Gracias equipo Gracias Antihuman Fácil Ignacio Sociedad Un placer como siempre Como siempre Nos vemos Chao 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 Gracias por ver el video.